Señores, lo que ustedes observan en pantalla es una muy buena oportunidad. Escuchen muy bien, una finca de 900 hectáreas a tan solo 2 millones de pesos, él es el precio por hectárea. Señores, la finca se vende completa, importante. La finca tiene dos escrituras totalmente al día, impuestos pagos, lista para hacer algún negocio. Esta finca de las 900 hectáreas aproximadamente tenemos 30 en pasto y lo demás está en sábanas naturales. Observen ustedes todo plano para que ustedes si tienen en mente un proyecto de ganadería, agricultura, aquí lo pueden desarrollar porque todo es plano. Bueno, esta finca tiene acceso vehicular en todo tiempo. En invierno toca por ahí en un carro 4x4 porque se pone siempre difícil la carretera en unos tramos. ¿Qué le ofrece aquí esta finca de las 900 hectáreas? Dos casas, cinco pozos profundos, un caño, un estero que se hace aproximadamente de 15 hectáreas en invierno. Esta finca está ubicada en Orocueca, Zanare, a una hora 30 minutos del casco urbano. Esto es al oriente de Colombia, en el departamento de Zanare, para aquellas personas que no saben, no conocen. Señores, como dije, a dos millones de pesos es el precio por hectárea. Dos escrituras totalmente al día. Que si usted tiene una casa, una propiedad comercial en Yopalo o en Villavicencio, se la recibo. Le recibo el 40% en permutas y lo demás en plata. Quien realmente esté interesado en esta finca me contacta. Por favor, no me sigan llamando personas que no tienen ninguna intención de compra y si me hacen perder el tiempo y quizás por uno contestar una llamada de esas, de estas personas que son, realmente no sé ni por qué lo hacen, cojamos oficio con ese tema. Ahora, muchas gracias. De verdad que le agradezco a todos aquellos que miran este video, lo comparten con muchas más personas para que todos se enteren. No olviden también dejar su buen me gusta y sobre todo suscríbanse a este canal para que ustedes puedan seguir viendo más fincas que se venden.